Otro accidente que le vamos a narrar ocurrió sobre la carretera Monterrey-Saltillo, donde el conductor de una camioneta terminó volcado aparentemente tras recibir un cerrón por parte de otra unidad. La mañana de este jueves se registró la volcadura de una camioneta en la carretera Monterrey-Saltillo, la cual mantuvo afectada la circulación durante más de una hora. El incidente ocurrió minutos después de las 11 de la mañana en el kilómetro 22 a la altura de una planta cementera y fue protagonizado por el conductor de una Nissan NP300 que transportaba grapas. El hombre aseguró que al transitar con dirección de norte a sur, otro vehículo le cerró el paso, lo que lo hizo perder el control del volante y que su unidad volcara sobre su costado izquierdo. A pesar de lo anterior, el chofer resultó ileso. Sin embargo, su camioneta quedó atravesada sobre el carril izquierdo, lo que provocó un severo congestionamiento vehicular en aquel tramo. Elementos de la Guardia Nacional acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenaron que una grúa realizara el levantamiento del vehículo siniestrado con el fin de que se reabriera el carril afectado, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.